¡Jaws! El juego a las noches es aburrido sin tus directos. ¡Jaws! Tienes que mostrar esa energía con la que estabas hace dos años. ¡Ja, ja, ja! Esos videos. Siempre me los descargaba esos videos porque yo no tenía Wi-Fi. ¡Ah, verdad! Esos videos eran montados porque en sí renegaba. ¡Oh, la verdad duele! Aunque no todos, men. ¡Ah, verdad! ¡Yay, yay, 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 yay está querido que soy tu caché acepta yo y yo está emocionado por los tatis seguro para mí que ya tu tío te lo recogió a ver vamos a crear salita ayayay carajo ayayay mi amigo ah ya y ay amigo ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, qué sí! ¡Ay, qué sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Las polías! ¡Cómo han levantado las alitas de mariposa! ¡Ay, ay, ay! ¡Amigo! ¡Tiene que estar bueno en el juego! ¡Ay! ¡Ay! ¡No controlo este personaje! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Enemies! ¡Pare! ¡Gol! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Enemies! ¡Oh, esta huevá parece hacko! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No quiero ser killado todavía! ¡No aparece todavía! ¡No ingresan más! ¡A ver! ¡Vamos ahí! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Oh, qué verga! ¡Corre huevó! ¡Huevó! ¡Casi me ha killado! ¡Sim score in Tutaj ¡Casi me puede ser! ¡Tú, cómo estás personnes! ¡Recargando aайте! ¡Enemies! ¡R Fuck! ¡Vamos a la winning, boss! ¡Así! ¡Ay! ¡No tengo hide! ¡Ahí está! ¡Oh, no! son hi haupo si son recargando hp yendo por aquí todo tranquilo puta maravilloso se vuelve a eliminar por acá la lelera 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 dije que verga me voy de aquí veo creo que la c hay gente o si no la c hay harta gente ahí corre 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 lo tiene mucho mucha resistencia hay en la c hay mucha gente que carajo que corre corre pura red desgraciados déjate de huevadas déjate de huevadas déjate de huevadas uy déjate de huevadas ay mierda me ha killeado ya por fin oh guzmán es infeliz de guzmán me ha killeado quécito recargando hp oh i había killeado el infeliz de juri vilca vamos go 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 hemics pares call justi all this call justi all this one call justi all this call justi all this one oyeme Oh que verga, oh que carajo Oh 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 Oye ven, que verga Nos ganaron, no me jodas Que si nos han ganado Que si Que si Que si, yo estaba en el acento del tiempo Pero no podía ni cubrirme a un que si Igual perderá nadie por acá Que si, que si No tengo para cubrirme En serio, no tengo para cubrir El men se ha gastado todo el cash En los tatuajes Oh que verga A ver, a ver, a ver, a ver Mi gente, mi gente, mi gente Por favor, mi gente, mi gente, mi gente A ver, hasta cuantos kills podré llegar acá Ni idea Uy, 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 uy Uy, uy, uy No sé güey, compró cubos en el salón Que carajo Uy, 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 uy Solo reclamó su caja Y dice, que si Uy, 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 uy Y reclamó en la caja de salón, perfecto mi amigo Ay 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 Oh verga Oh me he bajado, como es posible Go go enemies party Hacker señor lavaje Oh que verga, no le pude killar, que si Uy uy uy, está el fantasma acá Está mal, déjame meterme, no es ese 50 millones de wall coin Que sad, que sad, que sad Oh todos quieren matar a bonito Yo también lo tenía por 3 y por acá señor, la magia Oh déjate vuelva Oh corre bebo, corre Oh vuelta me he caído, no seas pendejo A Jack le tocó el salón Que se aspet... Corre, 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 recarga HP, recarga HP Recargando, ah mierda, con bomba me ha matado Que cabrón, que cabrón Oh que pura bomba ahí, oh que sad Oh no me, ah mierda, pura bomba, no sé que cara Están matando ahí Que sad Oh carajo, no puedo controlarlo Recargando HP, que chicha Lecce, 4, 3, 4 DE 3 Uy, uy Uy, uy Ujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujuju Uh nor Uh Uh Corre, bebo, corre Chuch thought Oh, me alcanzó, qué basura, qué basura, qué sit, qué sit, qué sit Go, 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 go ¿Qué carajo hacen por acá? Go, 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 go Esto es la cagadazo acá Oh, pero ¿qué? Pero no puede capturar rápido ¿Qué mierden que soy? Puta madre, qué satán De un manazo, ni siquiera tengo que dar dash Ni siquiera tengo que dar dash Que lol Voy a intentar dash A ver, dar dash Perfecto a todos Mero Kileo Puta, pero ya Con manazo no es suficiente Mengon Ni siquiera es necesario Este Darle el dash Cualquiera se pone especial Que sato Oh, vuelta Tamar ¿Hasta cuándo llegaré? No sé, ni idea No tengo ni idea ¿Hasta cuándo llegaré? Oh, corre, huevo Corre, idiota Oh, debe ser Diego, la cagada No sé qué Me estorbo ahí Ay, 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 ay Quítateme, quítateme Starbuck, Starbuck Muy veloz este personaje Que sato A ver, vamos Go, go Enemy Spider Recargando HP Recargando Yendo por acá Yendo con toda tranquilidad Por aquí Y me recargo nuevamente Mi HP Y voy Le doy manazo Tranquilizo Voy manazo Regreso Recargo Voy manazo Ay, mierda Cabrón Manazo Recargo Se va para cubrir Que sato Vamos Go, go, go Enemy Spider Enemy Spider Enemy Spider Oh A la verga A la verga A la c, la c Está alguien Oh, quítate tío Quítate De lo veloz Que es este huevón Recargando HP Recargando HP Recargando HP Recargando HP Oh Qué carajo Bien ahí Kisit Antes de que se suicide Kisit Opo Ahora La de que se divor rattling Si es este huevón Recargando HP All Sentido Quítate 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 Solo un click De smashed May Y Recargando HP Ah, eso ya no se puede, no se puede Oh y MMM Oh oh oh, por acá por acá me voy recargando HP Creo que me cansé de killear Go, go, go Que vergon Oh, está detrás mío Resiste, pusiste sin cabio Que si, que si A ver, para ver cuántos killeos, MMM Miriam, corre, 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 Miriam No da falsas esperanza, dice Que si, que si Recargando HP Que LOL, ven Que LOL 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 Recargando HP Que carajo No se si voy a llegar a 200 Tanto killar Por aqui hay un man No lo veo, no lo veo, no lo veo, donde esta ese man No lo veo, hay uno que ha vendido por aqui A ver anda 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 mi amigo anda mi amigo Que si ven que si Oh Cor Carajo Va Ahi era ahi era ahi era Ahi era Creo que voy a dejar que ganen mejor Para que haya mas puntos A ver hasta que hasta que level Hasta que punto llegar era Ja 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 Que si No se si No se si A la verga 1 a base ahora tenemos la primera fatality en red team cambiaste J6 dejaré que un win ganen dejaré que un win ganen pues que va a ser ala 163 seas pendejo corre ala con adrenalina será brutalmente peor oh perdieron era que cuidan era que este señor la magia recargando a chipi recargando a chipi recargando a chipi a chipi decía este segundo sutil recargando a chipi que mierda chipi la 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 oh pero que ganen pero no este si que kille me tengo que killiar yo también no ETC corre ahhhh qué verga qué carajo, qué carajo tío wow que hiciste, que hiciste, 182, seas pendejo recargando AHP, van por mi base no cabronas nuestra AD main, qué hiciste qué hiciste, qué hiciste qué hiciste qué mierda, voy a llegar a 200 que ganen este win, va a ponerse por acá qué hiciste voy a killar un poco más, ahí está voy a killar un poco más, ahí está oh qué es, adquisit, qué es vamos, go, go, go oye mi mierda, me cayó para más kilos, qué satan lo que pasó qué verga, qué satan y anda de un solo hola vea como salto recargando hp recargando hp que es a su diablo que brutalidad la última de tejatea yo por acá corazón de reyes ese yo en la real chelof rienda de la madre ese era porque era de que quitate el ca... ahí está Yerilka, infeliz Yerilka tiri 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 ay mierda hoy me ha matado con bomba esto le hacía poder este con los como se llama esta vaina con las lanzallamas no? esas lanzallamas con las lanzallamas lo recuerdan claramente cierto oh infeliz Yerilka infeliz vamos a killar un poquito por acá vamos vamos go 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 enemigo se yo mi padre estoy oh está votando con color que satan vamos a ganar ya Quiere ser, dice Que ser, que ser Oye, 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 oye Ooooooh, mierda, me mataron Que sit, que sit, que sit Que verga hacer por aquí ustedes Uuuuh Uyuyuyo, dice Uyuyuyo, tiene suede Usarme de hijo, dice, tí, cí, cí Go, go, go! Enemies pared ¡Oh! ¡Oh, mi amigo! ¡Vamos! Go, go, go! Enemies pared Recargando HP, recargando HP ¡Joder, joder, 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 joder! ¡Oye, me! ¡Oye, me, oye, me, oye, me! Ya era de ganar, tío, ya Está que se ponía muy bravo, ya ¡Ah, su diablo! ¡Oh, 500 hubiera llegado, ah! ¡Guy por el especial! ¡Ah, ya me cansé de lo viario! Creo que la transmisión ha finalizado Ya han visto mucho Me cansé de killar, tío ¡Ah, ya me cansé de lo viario! 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 ¡Ah, ya me cansé de lo viario!